El pueblo que ansioso lo esperaba y que anhelaba volver a cobertar Y ante tanta injusticia que pasaba, solo deseaba que vuelva el general Y el pueblo que es justicialista, que es la más ama a nuestro y popular Soportando miserias y acechanzas, sus esperanzas parianes de jamás Vuelve Perón, Vuelve Perón, a ponerte al frente del movimiento Para animarnos con tu muy grande acento, de compañero, de corazón Vuelve Perón, Vuelve Perón, que no dejar igual que ayer Todos los días gloriosos, del 946 Luchemos muchachos peronistas, todos unidos con firme lealtad Para no arrear del mar que la bandera, que no dejará el fin de la Que el pueblo que es libre y soberano, de la opresión del viva su vida Por la cuenta del jefe visionario, de todo el año se escucha teclamar Vuelve Perón, Vuelve Perón, a ponerte al frente del movimiento Para animarnos con tu muy grande acento, de compañero, de corazón Vuelve Perón, Vuelve Perón, que no dejar igual que ayer Todos los días gloriosos, del 946